Las aventuras de Bruna María Hoy presentamos De Belvisa se ha sentido mal Estamos bien Podemos hacerlo Esto no se ve todos los días Oh no 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 Solo es un sueño Buenos días Manu Hey tú Espere que Ay Ahora donde puedo vivir Hola Hola Oye Hola Volviste amiga Oh no Bebeluza tiene una fiebre grande Dice que es contagioso ¿Qué? Hola Podemos hacerlo bien Oh no Ya me siento mucho mejor Qué bien Fin Doblaje al español Con la voz del narrador Y la voz de Fuega Hola No Buenas noches ¿Qué? ¿Qué? No La voz de la mañana ¿Qué? ¿Qué? No